Bienvenidos a Nelundaria Donde se reúnen los nerds Que no entendemos porque a veces están Los cómics, series o películas Para esto no hay nadie Mejor que el sidekick De este programa Para el fan de un... que él no es Ni el fan del héroe, él es el fan del Sidekick del héroe Tenemos a nuestro batichico David Aquí estoy presente, vengo a defender A mi poderesísima alineación de Robin Que a mi me gusta A mi me encanta Que si hubiera un OnlyFans del Nightwing Tú lo estarías pagando Obviamente son las nalgas más sensuales De todo el universo DC Por mucho tiempo Recientemente hicieron una encuesta Para cambiar de personaje más sexy De DC Comics Y fíjate el cambio, pasó de ser Nightwing A ser Red Hood Como el más sexy ¿Pero cómo puede ser Red Hood más sexy Si no tiene nalgas? No sé, güey O sea, hicieron una encuesta, güey Dijeron que es que Nightwing Ya lleva mucho tiempo siendo el más sexy Por algo Elijan a otro Eligieron al mismo sin nalgas A ver, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Es como si yo hiciera Dijera Vámonos bien con este español O sea, creo que por ahí estaba O sea, creo que si todavía buscas El personaje más sexy de DC Comics Te va a seguir saliendo Nightwing Sin embargo Creo que fue una encuesta hecha En Instagram Sí, creo que fue en Instagram Y donde hicieron Se pusieron a varios personajes Ya no pusieron a Nightwing Porque como dije Ya no figuraba Porque ya llevaba mucho tiempo No teniendo el título Y dijeron Pero eso es una idiotez Es como decir Vamos a buscar el hombre más fuerte De toda la Grecia Como Hércules Como Hércules Ya fue tantos años No se vale Va a seguir siendo el más fuerte Solo no lo pusiste en la encuesta Y esta voz que escuchas Y esta voz que escuchas Que dice que así no vale Es nuestro querido Porque hoy estamos en un Davidverso Otra vez volvemos al Davidverso El Davidguedón El Davidguedón Estamos aquí con Juan David Nuestro querido Máster de Señor de los añillos Ñoño Mutante favorito Y que hoy nos va a hablar De Sidekicks ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien ¿Tú cómo estás? Yo bien aquí Yo voy a defender Que es David ya hizo spoiler De a quién va a defender Este Yo voy a aprovechar Y yo le Mi Mi Sidekick Es Sam Gandhi El hobby Ah sí Es que yo tengo entre dos Sidekicks Pero Tengo una decisión Tengo mucho problema Porque tengo dos Sidekicks favoritos Dos A ver Sorprenderme Pero el problema Como uno de los Sidekicks No aparece a mitad de la serie Y desaparece Que es Ape Sapiens Ape Sapiens Deja de ser el Sidekick Porque Ape Sapiens Desaparece en la saga De De Hellboy Ajá Pero Ape Sapiens Para mí es uno de los mejores Sidekicks que existe Pero como deja de ser Sidekick Ajá Y ya de tal parte Para la serie Ya no importa Entonces No es tan importante Pero yo voy a defender Arthur Arthur Está en Sidekick Que no se necesita Ni nombre ficticio Él es Arthur Él es Arthur Arthur Simón Un hombre cotidiano Arthur Sí De hecho jugamos con un Arturo En un gameplay hace poco Sí Sí Hiciste falta tú Juan David Pero Juan David Ya está Ya está Albergado Y obligado Y embargado No quiso ser nuestro Dungeon Master En un último episodio Ya nos rompí el corazón Pero vas a tener que salir En nuestro gameplay De Among Us Dicen que eres bueno Dicen que eres Me consta que eres bueno Gabo Gabo Dice que tú y Gabo Juntos son una desgracia Cuando se ponen de asesinos Pero Pero eso Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Pero ¿Qué es un Sidekick? Vamos a hablar Español Sidekick La patada La patada lateral Si lo traduces Como un tonto Si no fuiste inglés Compañero Si lo traduces bien Es En este caso En esta Nerdósfera En especiales El compañero Del héroe O algunos Hasta dicen Que el compañero Del villano ¿Qué es un Sidekick Para ti Juan? Define un Sidekick Bueno Como Palabras En términos Simples Es el Hecho literal Del compañero Pero ¿Qué función Tiene este Sidekick? Hay que resaltar Primero Que Sidekick Viene Naciendo Desde la literatura Hay mucha teoría A la hora De la construcción De la trama Y de los personajes Que existe El apartado De los compañeros Hablábamos Un poquito Antes De Joseph Campbell En el héroe De las mil caras ¿Cuál es el requisito? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo Así Rápido ¿No? El De manera burda El Sidekick El compañero No solo Es el que va a ayudar Al Al héroe ¿No? Al protagonista Sino que va a hacer relucir Al protagonista O sea Te va Te va a ayudar a entender Mira Yo nomás estoy aquí Acompañándolo a él Y se ocupa En algún momento De a mi ayuda Bien Y si no Yo nomás me veo aquí Y le adoro Andale Estoy adorando la escena Ajá Entonces Nosotros hablábamos Y me decía Atila Bueno Si nos quedamos Solo con Con Campbell Pues no No podría existir El término De forma adecuada De que Hay Villano Tiene Sidekick Y decía Atila Son los minions ¿No? Pero yo lo digo Bueno Eso si nos quedamos Solo con Joseph Campbell También tenemos Otros teóricos Por ejemplo Yo aquí Anote algunos O más por mencionar Que te dan Estas definiciones De manera más amplia Por ejemplo En protagonista Y antagonista Llega un momento En la historia Como el público Cada vez lo exige Conocer la vida De todos los personajes En el que El antagonista Pasa a ser El protagonista Y el Ex protagonista Se convierte En antagonista Entonces Es cuando yo digo Ahí Que Los minions Pasan a ser Ahora Los Hay un A ver Dejo me busco El nombre aquí De la teorista Que me gustó Mucho Aquí está Linda Serguer Con el libro Cómo crear Personajes Inolvidables Es un libro Corto De teoría Pero buenísimo Porque te da Los elementos De la construcción De O sea Tanto De De héroe Como villano Y como De los Los Psychics Entonces Retomando ya La pregunta ¿Qué es el Psychic? Es este compañero Fiel Que se apega A los ideales Del héroe Y que va a hacer Lo posible Para que esto Se cumpla Como mi Queridísimo Sam Ganti Que muchos dicen Es el héroe Y bueno Mira Tristemente No tristemente Porque no hay que ser Me estoy aguantando Por no interrumpirte Pero Sam Ganti Sam Ganti Es el NPC En el videojuego De rol Que lo pones A cargar El peso Extra Es el que carga El peso Extra Pero mira Sin Sam Ganti No termina La guerra De los niños Pero bueno Es esto De que No hay que hacer De menos A los Psychics Porque Hay variantes Donde A veces El compañero En realidad Es ya sea O más sabio O más poderoso Sí Que el Que el protagonista Por ejemplo En el caso de Ahorita se me viene A la mente Que ahorita está muy popular El karate kit Miyagi Es el sidekick De Sería el mentor No tanto el sidekick De hecho Yo quiero Ahorita que Era mi intención Lo hice a propósito Perro Porque Una movida maestra Cuando Cuando quieres Cómo identificas Al sidekick Del mentor Porque Este Prop Vladimir Prop En la morfología Del cuento Te dice La entidad mágica Que todo lo va a arreglar Compañero Quiero Entonces Como En realidad No hay Un tercer personaje Muy relevante En este caso Uno de karate kit Para mí Miyagi Es un sidekick Superior Es un sidekick Sabio Que Está para apoyar A la rusa Porque al final de cuentas Este Si lo encamina Si es un mentor Pero como por esa falta De personajes O es una amalgama Es una combinación De ambas cosas De hecho Yo creo que La verdad Perdóname En la rusa Es el sidekick De Miyagi No O sea Tú Ahorita estabas diciendo eso Y yo me fui más por Airo Y Zuko Pues Ajá Entonces Creo yo que funciona De la misma manera El problema Yo creo que en algo Más sencillo Se puede resolver Esta situación Ya que estamos tirando Teóricos Ya nos ponemos mamones Mamones Con teóricos Carl Jung Con los arquetipos Que normalmente es algo Que siempre se trabaja Tanto con Prop Tanto con Campbell Es muy difícil Es muy raro Que la El arquetipo Del Puber Pueda tomar Lugar Del arquetipo Del Senec O sea El viejo El viejo Por ser Senec Pocas veces Va a poder ser un sidekick Normalmente Siempre va a encajarse En el mentor Y aparte Cuando el sidekick Parece tonto Pero es realmente Un genio Ahí viene un arquetipo Que es tanto de Jung Cuanto del teatro de farsa Que es el Tonto El fool O el loco Que es el Tú crees que está pendejo Tú crees que está tonto Tú crees que no entiende el mundo Pero la verdad Es el único Que entiende el mundo Te voy a poner un ejemplo Muy clásico De un fool Que todos entendemos Que es The comedian The comedian Es el fool Por ejemplo En los tiempos modernos Porque él era el único Que sabía Todo Y lo trataban de todo Todo de misógeno De que era un borracho De que no hacía nada De que era un vago Que era un loco Pero era el único De todos los Watchmen Que supo la bronca Y que fluía con la situación O sea Con la sociedad Era el reflejo vivo Y como que eso generaba Ese repudio al personaje Entonces yo no creo No Miyagi Miyagi es un zenek Por ende Muy difícil Que Que sea un sidekick Y aparte Hay una cosa muy sencilla En los sidekicks Que para mí está en la definición Sidekick es un término Que empieza a aparecer En los años 20 Tiene su despunte En los años 50 Y ya de ahí va para arriba ¿Qué quiere decir? El sidekick aparece Junto a las historietas No a la literatura en general El término sidekick Como lo conocemos hoy en día La idea del sidekick Es con las historietas Si podría haber aparecido Compañero My mate O otra palabra en inglés Pero sidekick Es full historietas Es full Cualquier historieta De las que quieras Asterix Obelix Si quieres ponerte historietas De la época del Del garete De nuestros papás Pero aquí dice sidekick Sí, claro Y ahí viene la frase Una persona Asistente O socio Que tenga menos autoridad ¿Quién tenía más autoridad? ¿La ruso? ¿O Miyagi? ¿Quién tenía menos autoridad? Y ahí va El que tiene menos autoridad Es el sidekick El que al final del día Mismo que tú seas El más inteligente El más correcto Que es la situación cómica Porque a veces el sidekick Tiene razón Pero el héroe es un Inbécil Como es el caso de Arthur Y de Tick Ah, sí No, pero Pero Recayendo en eso Y sabiendo La situación Regresando al general Airo Al tío de Zuko Y sabiendo que En la situación En la que estaba Que estaba acompañando a Zuko Y que Zuko tenía Su tripulación Él tenía toda la influencia De las decisiones Que se tomaba Entonces ahí Airo sería El sidekick Ahí sí Al que cumpliría También con su papel Como Zene Como dijiste ahorita Pero Y me acuerdo De un episodio Porque Una vez Zuko Se le pone al tiro Al Airo Y como que quiere poner A los A la banda del barco A los que le deberían Obedecer contra el Airo Y lo mandan Pero Lo mandan por un tubo No le obedecen Yo me acuerdo de eso Que al Airo Zuko le pone un tiro Al Airo Me acuerdo Al inicio Primera temporada Que es cuando Cuando hablan De la cicatriz de Zuko Ajá Que quiere ponerse El tiro con el Airo Y mandar a Tipo sus Minions Porque en este caso Zuko es un villano Sí A aprisionar Hacer algo Y tipo Ellos dicen No Zuko sí tenía el mando Oficialmente Pero nadie De ese barco Lo respetaba No era Airo El héroe de la guerra O Que perdió el hijo No era nadie Zuko era Niño mimado Con cicatriz en la cara Y con un tío gordo Fofo Y En esta temporada Si estaba gordo Ya en la Tercer o cuarta Parece hecho Mamadísimo El hijo No Sí No Es un cambio Bien radical Ándale Y por ejemplo Entonces también Apelando a la definición Y con lo que dijiste Al principio Entonces el sidekick También aparece Como ayudante Del villano ¿No? Es que el villano Es el héroe De su propia historia Sí Sí Eso es cierto Por ejemplo Un ejemplo Que vimos en última peli Del villano más favorito DC por el público común Que no sabe Quién es el acertijo Entonces los perdono Los perdono Porque no No leyeron suficiente Sobre el acertijo Y la media Se enfoca demasiado En el Joker Pero esto va a cambiar En la siguiente peli No me preocupo Con eso El Joker El Joker Tiene un asistente Uno recurrente Que es el enanito Del circo No Ese Ese tiene rato Que no sale Tiene rato Que no sale Pero era Luego la Harley Se vuelve su asistente Pero originalmente Antes de la Harley El que le hacía Todos los paros El que era su Robin Chafa Era un enanito De circo Sí, sí Que no me acuerdo Del nombre Que le hicieron Que fue el único Que no mató Cuando se puso En el pedo En la peli última De Locok Fue el único Que salvó Ese enanito Desde la versión Del Joker Es su sidekick Desde la versión Del Joker Sí, sí, sí Desde afuera Es un minion No, pero Tengo entendido Que el personaje Fue retirado Porque en un momento De la historia Sí se puso Algo fuerte Dijeron ¿Sabes qué? No puede lucir más Que el Joker Y lo sacaron De hecho Volvió Por allá Por cómics Del 2008 2009 No sabría decirte Pero solo apareció Una vez Y ya no volvió A aparecer Pero en ese instante Ya estaba Cuando volvió Ya estaba Harley Quinn Que ya estaba Ya estaba instalada Y de hecho Es por eso que vuelve ¿Te digo el nombre Del enanito? A ver Gagi Gagi Yo ya iba por Bosco Y dije No, Bosco es de otra cosa Gagi Bugs Bunny Bugs Bunny Puede hacerme Lo que quiera Y Gagi Y Gagi era chido Porque Ahí entramos En la segunda parte Que yo quería resolver Los tipos De sidekicks Porque a mí Hay un tipo De sidekick Que es el que más Me molesta En la vida Yo creo que Los sidekicks Tienen que ser Alguien que se asocia A la persona Por necesidad Por mentoría Pero que tenga Tener su propia Identidad A mí Me requete Los sidekicks Que son la versión Tipo Rar Del héroe Entonces te choca Robin Gagi Gagi Era la versión Literal Perdóname Comprimida Era la versión Rar Del Joker Entonces si Entra en lo del sidekick Porque reflejaba Su Su esencia Visual Su esencia Se llamaba Chistecito Si lo traducimos Gagi Sí Vaya El Joker Es el contador De chiste Gagi El bromista El chistecito El Gagi No es un gag No es un chiste No es una escena No es un Gagi No espérate Esa es otra cosa Ese es el pedo Ese es el pedo De los Robins No Porque los Robins En su visual Y en su manera De nunca Obedecerle al Batman Porque es un clásico De un Robin Se salen del sidekick Batman Si nosotros pensáramos Un Robin Como debería ser En un clásico Sidekick No sería esa madre En mayones Y cosas brillantes Porque parece Que lo hace De a propósito Batman Para que lo balacen Esa madre De Pues Por un instante Si se planteó Tengo entendido Que si se planteó La idea Pero Es una de las muchas Políticas De Batman Que hubo en aquel Entonces Ya tuvieron que explicar Por qué los colores Del Robin Y ahí está El sidekick Del señor David Que es el poderosísimo Whisky 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 es el sidekick Del David Este Sin embargo Creo yo Que el sidekick Salido de la historieta Que todos conocemos Y todo lo que Todo lo que Dígase el sidekick Clásico Sidekick Que dijiste ahorita Viene precisamente Del primer Robin Que de hecho Creo que es el primer Ayudante En las historietas Así en forma No, 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 no No Antorcho, mala Y antorchita Aguántame Aguántame No, no Los cuatro fantásticos No, no, no La antorcha humana Original No era ni de los cuatro Fantásticos Antorcha humana Y antorchita No sé Si es tan cierto O no Me puedo quemar Pero la pelea Creo que se está Siempre entre Bucky Y Batman Pero según Mi teoría Antorcha humana Y antorchita En los cómics De héroes Porque si nos vamos En otro cómics Hay otros sidekicks En los cómics De héroes Es antorcha humana Y antorchita Pues no sé Yo solo quiero Que David Admita Que Los Robins Son unos pollos De colores De Batman Son unos pollitos De colores Son descartables Esas No, güey O sea Hay que decir algo A Batman Le duele Que se le muera Tanto Robin Por eso creo No, si le doliera Dejaría de adoptar Oh, por eso creo Batman Inc ¿Qué es Batman Inc? Eso no lo conozco ¿Eso qué es? No, no Batman Inc Antes que expliques Que esto Te voy a decir algo Perdona Batman Inc Es un pedo de Bruce Wayne Es un pedo de rico De rico Que hace acciones De su pinche superhéroe Casi das de cuenta Va al Shark Tank De la ciudad Y de los superhéroes A pedir A pedir Inversores No, Batman Inc Es una reverenda Jalada No, pues es que La idea de Batman Era tener un alcance Un poco más mundial Sí, sale en God Among Us Sale el No, en Kingdom Come No, sí Haz de cuenta Que el vato dice ¿Sabes qué? Este Tengo Tengo todo Hay toda una serie De vigilantes en el mundo Yo tengo los medios Para darles Este No solo No solo Lo que ocupen Sino también Me van a dar a mí La capacidad De saber Cómo está la situación Una forma En la que Pinche Batman También empezaba A controlar El mundo Entonces crea Como Bruce Wayne Crea Batman Incorporated Y así empieza A contratar Por decirlo de alguna manera A ver Te voy a mostrar Una foto De Batman Inc Esto es Batman Inc Que es Chingo de robots Con gente adentro Como policía Super No, no Pero esa es la versión De Kingdom Come La versión Canon Son varios morros En la calle Que se la pasan Haciendo eso Básicamente son Robin Con distintos nombres Y distintos colores Así de una forma burla Por decirlo Es la A Robbins Es ¿Cómo se llama? Cuando haces un restaurante Y luego haces otros varios Es una cadena ¿No? Ándale Es una cadena De Robbins A ver Pero yo quiero saber De esto Del Batman Inc Este ahorita Para destronar A David Del concurso A la bestia A ver Morros ¿De qué edad? Ah, no Ya no son morros Exactamente No, la verdad Lo que le hace Es agarrar Otros héroes secundarios Como La ballestista ¿Cómo se llama? La cazadora Huntress Estaba Huntress Había una versión Rusa De Batman Entre comillas Que es un vato mamado Que muere En un cómic De Batman y Robin Pero si les ponen A llenar Algún formulario Les dan seguro Les dan Les dan Les dan entrenamiento Creo Les dan Les dan Este Entrenamientos Y son reclutados Aguanta Aguanta Quiero explicar algo Batman no te va a dar seguro Batman vive en Estados Unidos En Estados Unidos Nadie le da seguro A nadie En Estados Unidos Tú pagas tus pedos Médicos El único El único cabrón Que tuvo seguro De parte de Batman Fue Fue Demian Y porque Estuvo seguro Que el hijo De su puta madre Fue hasta Apocalypse A revivir a Demian Demian Seguro fue Seguro Así con los huevos Pero ese seguro Es marca No Thanos Si va a decir Thanos Me iban a romper la madre Es marca ¿Cómo se llama? Apocalypse Darkseid 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 Le sufrió con esa madre No Pero O sea Aguanta Aguanta Perdón Cáete Con eso de andar Queriendo regular Héroes Seguros Hice todo un desmadre En Marvel No 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 Civil War Fue por esa mamada No Pero Civil War Fue algo más Del gobierno Batman Inc Que era más este Un financiamiento De Bruce De Bruce Teg De las empresas De Bruce Wayne Para superhéroes Sí fue chido Batman Inc Que está chido Pero para mí Es la carrilla De que eres un Shark Tank De la vida Fue así Eso sí Eso sí Y pues El Batman Inc Nos regaló Pues la muerte De Bruce Wayne En el primer arco Que fue lo que Es ahí cuando muere Y que uno de ellos Toma el lugar De él No Sí No Es la muerte De Demian Wayne Haz de cuenta Que está Que algo que podemos Mencionar Importante De los Robin Es Y de todos los Haykits Es la ocupación Del manto Del héroe Del original Como lo es El de Dick Grayson Con Batman El regreso De Batman Generó La creación Del Batman Inc Y pues En los mismos números De Batman Inc Muere Demian Wayne Claro Todos los que hemos visto Princess Bride Sabemos que el manto Del capitán Se va pasando Y es solo una Pinche título Tú viste Princess Bride La peli Yo O sea Que el capitán Jones Era una madre Que se rolaba El título Eso está súper Genial Es buena idea Pero ahí Entramos en Superhéroes Que son Clonecitos Del No Superhéroes Compañeros Sidekick Que son Clonecitos De superhéroes Y para mí Es una patada En los huevos Porque ahí Tenemos Flash Kid Flash Flash chiquito El Flash Que tenía que comer Hamburguesa Porque se moriese Hacia viejo Luego tenemos Aquaman Aqualad Tenemos Wonder Woman Chica Libertad Y así Y era tipo De Nah No puedo Denegar Que los Sidekicks Realmente También tienen Más jale Cuando tienen Su propia Personalidad Historial Pero dejan De ser Sidekicks Sí O sea Sí Dejan De ser Sidekicks Pero hay Momentos En los que Ya no son Ya no lo son Tanto así Por ejemplo Un superhéroe Con un sidekick Que no tenía Nada que ver Con él Bueno No mucho Que ver Con él Aunque fue Por solo un momento Es Daredevil Con Daredevil En el volumen 5 ¿Quién fue el sidekick De Daredevil? Es un ¿Un lazarillo? No Casi Es un moro Estuviera chingón No Es un moro Que vive en el barrio chino El vato Hace un traje Para hacerse invisible Y quiere proteger El barrio chino Así como Daredevil Quiere proteger El Hell Kitchen Pero pues Terminan Como quien dice Conociéndose Y Daredevil Acepta Entrenarlo El vato Se hace invisible Con ese traje Entonces el único Que puede pelear Y entrenarlo Se supone Entre comillas Es Daredevil Porque sabe Donde está siempre Y te digo Es algo que tiene Al menos temporalmente En donde yo me quedé En las historietas De Daredevil Que me quedé Porque el vato Se empieza a volver También Más murco Entre comillas Porque le quitan Los ojos En un momento Entonces Ándale Se arrobinó El morrito Ah pero eso es ya Yo creo que Ese es el arco Cuando ya empiezan A introducir La mano roja ¿No? No 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 Son cómics Nuevos Ponle tú Que tienen Unos 4 o 5 años De edad Ah Que raro Si 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 Ok Pero entonces Vamos a hacer una pregunta Spider-Man Es mi pregunta ¿Es un héroe O es un sidekick? A ver que David Me responda Es como decir ¿Eres el dueño O eres objeto De alguien? Porque Spider-Man Nunca que supe yo Tuvo un sidekick Pues de hecho No estoy seguro yo Pero Sus sidekicks No fueron Allá por los Ay no me acuerdo De que año No puede decir que Venom Es su sidekick No No Este Los Ay como se llamaba Iceman Y estrella de juego Ah si Spider-Man Hice super amigos Ah no No Que horrible Sidekick Ay que horrible serie Ay las animaciones Ay no A mi me gustaba En mi corazoncito Era horrible Es horrible Yo crecí viendo El Spider-Man De los noventas Yo también lo vi wey A mi también me gustaba mucho Pero también me gustaba Cuando me mostraron ese Fue tipo así de No Mira wey La película de los De los sesentas Cuando termina Empieza precisamente La de La de De Spider-Man La de Iceman Ajá Sí Spider-Man y sus super amigos Ese se llama Te lo digo porque A veces me aparece El nombre por ahí Yo la miraba Miraba algunos episodios Y el Ahí se dice Que el Manda Era el hombre araña Él era el El de la experiencia Que más o menos Esto lo retoman En los primeros números No me recuerdo De Ultimate Spider-Man Ah Antes de morir Te acuerdas Que empieza a ser Su grupito De Ajá Que se llama A vivir a su casa Si es Iceman No Sí Esta Iceman No me acuerdo Si tiene algo Con Con Shadowcat Con Kitty Pryde La va conociendo Que inicia como villano Ajá Sí Y este Y creo que Bueno No tenían poderes Pero también estaba Stacey Mary Jane Y había otro Otro que también tenía Poderes de Fuego No me acuerdo Que si era Si era Era otro morro ¿No? Era otro morro Era uno No Pero Ay no me acuerdo Su nombre Uno bien chiquitillo Era un morrito Entonces Preguntita Cloak and Dagger ¿Quién es Sidekick De quién? Es una entidad Se cuentan con uno Solo Ok Muy bien Ellos están pegados De hecho Sí Y de hecho Ahorita que lo estás diciendo Me viene a la mente O sea Hay varios superhéroes Que funcionan en dúo Y siempre van a funcionar en dúo Y es una muy buena explicación La del Juan David Yo tengo una pregunta De ese tipo A ver Los hermanos Bros Mario y Luigi Son uno O cuenta Luigi como Sidekick Ahora te explico ¿Por qué? ¿Quién obedece Las órdenes? Se te hace Si jugaste Paper Mario Jugaste Paper Mario Jugaste la versión Del Nintendo La versión Del Super Nintendo Y tal vez Las siguientes Porque sí que eres fan De Paper Mario Paper Mario es hermoso ¿Quién es el Sidekick? Luigi es el Sidekick Pobrecito Luigi No pero Luigi es tanto el Sidekick Que de morritos Hasta que nos explicaron Que era Luigi Era el Mario Verde Bueno eso sí Buen meme Aparte te voy a decir algo ¿Sabes cómo se llama Mario? Es Mario Bros No Mario 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 ¿Cómo se llama Luigi? Luigi Mario ¿Quién es el dueño De la perra? Básicamente está marcado Como vaca Es parte de su ganado Propiedad de Mario En una nalga Aparte Aparte ¿Cuándo has visto En alguna serie Que el hermano menor Sea el principal Hermano mayor Sea el Sidekick? Nunca ¿El hermano No espérate ¿El Baki sale el hermano? Sale el hermano Baki ayer Ajá Sí ¿El principal Es Baki? Precisamente No Y te iba a decir Una respuesta rápida Que se me venía Era Naruto Perdóname Perdóname Perdón Pero no es que Alguien ve Baki Mucho para entender La historia También Si estás viendo La versión de Netflix Creo que primero Tendrías que ver La versión antigua De los 90 O sea Tal vez mucha gente ¿La de los cómics? No Yo me acuerdo Que el cómic de Baki Empieza con él Espejeando una mantis Imaginaria Y ya de ahí Me perdieron No Sí Yo me acuerdo Que el anime Que el anime Empezaba con Baki Tenía una pelea Con como 50 cabrones Él solo Y así se aventaba Y ese anime Se ve como el vato Se ve un diseño Totalmente distinto Y después está La serie de Netflix Que todos conocen Y yo se los comento Yo tal vez Muchos lo saben Pero hay una serie Anterior de Baki Que también vale la pena ver ¿Cuál es? Es Baki de Grappler Así sencillamente Creo que la de Netflix Se llama igual Pero no cuenta Algo con los capítulos No Pero perdóname No es Baki de Grappler Es Baki de Grappler De Grappler De Grappler De Grappler De Grappler Pero perdóname Itachi La verdad Casi casi Si tú piensas bien Todo el pedo Que se hizo Por lo que se hizo Itachi Lo que hizo Itachi Naruto fue sobre Itachi Hasta que Itachi Se murió No sé Creo que Creo que fue más Ahora para seguir A Sasuke Al sensual Sasuke Pero es lo que te iba a decir El hermano Mayor Nunca va a ser Un Sidekick El hermano mayor Cuando aparecen los cómics En la narrativa Se aparece Luego Después Siempre es un Antagonista Que lo revivieron Con alguna parte Biónica Que está hipnotizado Por el villano principal Siempre el hermano mayor Es Ajá Y el hermano menor Pocas veces pasa eso El hermano menor Pasa eso Cuando es por envidia Y ahí se vuelve Un Un villano Pero si no es el sidekick O no tiene Una relevancia Como tal Por ejemplo En el objetivo Del Del protagonista Al menos Pregunta Las mascotas De los superhéroes Porque en la época De plata Los superhéroes Parecieron Fue fantástico Para quien tenía mascotas Cripto Etcétera Las mascotas De los superhéroes Cuentan como sidekicks Pues son compañeritos Güey Mi superhéroe favorito De esta edición De esta editorial Llamada La Paz Juan David Tiene su sidekick Whisky Whisky Entonces El whisky Es Es la mano izquierda Y la pierna Derecha Pero El problema es que Si sigues whisky Y leíste el whiskyverso Sabes que whisky Es un Metamorfo Tenemos el whisky Mago El whisky guerrero El whisky barbarian Entonces Está difícil Ya saber Después de la historia Quién es el sidekick De quién Ah no Pero pues es que De Juan David También tenemos el whisky Mientras yo creo O sea El personaje Cumple la función De permanecer Al lado del protagonista Ya Cumple el rol Y por ejemplo En Doctor Who Tenemos acá Nueve O sea El El perro robot O sea Que es un Pero es un robot ¿No? Pero Cumple también Esa función De ser la mascota Y no deja de ser Un sidekick Que por cierto Vean Doctor Who O sea Ahorita que hablamos De sidekicks Tiene un chorro De sidekicks Para mí el favorito Es el hombre piedra El hombre piedra Es un alienígena De otro planeta Que es como una piedra Y no entiende muy bien El lenguaje figurado Este Hombre piedra Hombre bala Hombre metal También raros Están feos Están todos así ¿De qué Doctor Who? ¿Del clásico O el moderno? No soy tan Doctor Who Así Yo no me subí En ese tardes El único Que me Que me suena Así que no entiende Las palabras Este Solo son Taran Que parece Que tienen Cabeza de papa No sé Solo son Taran Pero él tiene Un Taran Que trabaja con él Que se viste Como victoriano Sí Es Está bien Genial Es bien chistoso Porque es cuando Está con el grupo De Agens Que Cuando no está Con humanos Porque es que casi siempre Doctor Who agarra humanos De compañeros Y es una temporada Muy divertida Porque te cambia Este rollo De que Siempre ves Qué es lo que haría El compañero humano Y ahí ves la opinión De cómo pensaríamos Porque yo me acuerdo Que estaba Un Taran Estaba otra morra De otra raza Que estaba también Bien pinche y rara Como reptiliana Ajá Con las escamas No recuerdo el nombre Pero Taran esta morra El episodio Y estaba La La actual De turno Que va a llorar Al final Porque se va a despidir Doctor Who Y si este se va a cambiar Y la va a olvidar Claro Ajá Y creo que era En la Creo que era la temporada De los Weeping Angels Si no estoy errado Es que a cada rato Salen los Weeping Angels Ah Salen varias veces Entonces Pero se la rican Aunque repitan Este Los Los alienígenas Se la rican Con las historias Pero si Esta que dice Desde el Sontaran Está muy divertido Está genial El que Sontaran Es ese sidekick Bueno Que alivia la historia Que te hace reír Que te hace reír Bastante Le viene el bosquero Entonces Si les gustan Los sidekicks De cada tipo De sidekick Van a encontrar Pregunta David Tú que eres Torre negrero El torre oscurero Sí, sí ¿Quién es el sidekick? ¿El morrito? ¿O el pistolero? Ay wey No Es que Si 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 Trato de ver a los personajes Así como con una estructura Creo que el pistolero Tiene una función más de mago Que de Que de héroe Wey Entonces Ahí más que ¿Quién es el sidekick? Como Creo que pondría Si Al Hay otro personaje Se me fue el nombre Creo que se llama Kevin No No, no se llamaba Kevin Ahí se cuenta que Son un grupito Un catet Son el pistolero El morrito Y otro vato Creo que yo pondría más a él Como el ayudante Porque es el que menos habilidad tiene Incluso que el morrito Sí, porque el morrito El morrito tiene el shining Sí, el morrito El morrito De hecho el morrito Tiene mucha más habilidad De lo que piensas Pues Está El pistolero Funciona como el mago La Había una muchacha Que es afroamericana Y está El morrito Que ayuda mucho Al pistolero A llegar a la torre oscura Pero te digo El pedo En esa de que La finalidad óptima Final De un sidekick Es tomar el manto Del héroe ¿Qué le pasa al morrito Al final? Toma el manto De pistolero Sí Bueno Entonces Bueno, sí Es que yo Como yo lo estaba cerrando Solo a solo la historia Como también me hace falta Leer los últimos dos libros Este No, pero la peli No la vean, por favor No la vean ¿Ya la viste? Sí Está horrible Está horrible Esta palomera Está chida Está chida No, 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 no O sea No siento Bueno No voy a hablar de la peli Me va a dar gastritis Entonces este Francamente Todavía me falta leer Los últimos dos libros Todavía no me he hecho de ellos Pero En calidad Para definir el sidekick Diría yo Que es más este Este muchacho Que lo acompaña Porque Son Como que Como que se intercambian Entre el pistolero Y el niño Porque a veces El niño A veces el niño Da las respuestas Que el pistolero no entiende Y muchas de las veces También el pistolero Da las respuestas Para todos Como funciona el mago Pero Ok Mi pregunta para David Que tú eres muy 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 doctor Jusero Hasta la muerte Esto confunde ¿Cuál David? ¿Aquí no? Que David es Doctor Jusero Que tiene Todas las pinches pistolas Ahí del doctor Que parecen varitas mágicas Que nunca me acuerdo El nombre De sus madres Destornillador sónico Destornillador sónico Qué bonito nombre ¿Quién es el ayudante? Porque el doctor Who Muchas veces Yo siento que el protagonista Cambia de historia De tiempo en tiempo ¿No? Porque Antiguamente el doctor Who Tenía un asistente Y luego cambió Tiene un asistente Y luego cambió Luego cuando hubo Esta temporada Que me lo sé Por chisme Y porque vi Cuatro episodios Salteados De la morra Que es única En el espacio-tiempo Como se dice Es una singularidad En el espacio-tiempo Que es una singularidad De todas las asistentes ¿No es Clara? Sí La más jovencita Sí ¿Qué pasa con Clara? Ella en esta temporada Ella es casi casi Más protagonista Que Doctor Who ¿Quién es el sidekick En esa historia? Pues sigue siendo el Doctor O sea Porque sabemos Que al final de cuentas La trama La trama La dirige él Y que como muchos Hay que cumplen La función De ayudar A lograr su cometido En este caso Clara No se queda En ese cuple Este El Doctor Que si no me recuerdo Era su Supuestamente Era su última regeneración Ya no iba a haber Más Más Doctor Entonces ella El objetivo que ve Es ¿Qué va a hacer De la galaxia En el universo Si deja de haber Spice Lords Entonces Ahora ya Son los últimos minutos Perdón que me interrumpa Sí Pero no podemos hacer Este episodio tan largo Defiendan Su Sidekick El invitado primero Yo puedo Puedo hacer una pregunta Antes de Todas Claro que sí Hay algo que yo quería mencionar Pero Ustedes creen Que la fórmula Ya ven que Siempre está El protagonista Antagonista Héroe Villano Que siempre nos presentan Que se puede redimir El villano Y luego Pasan mucho en los cómics Que te lo convierten En héroe O antihéroe ¿Se dan el Sidekick? En los minions Sería más adecuado Preguntar ¿Se dan los minions? Sí y no Empezando por El antihéroe El héroe Porque normalmente El antihéroe Es el que se vuelve héroe El villano Que se vuelve héroe Al fin de cuentas Nunca se vuelve héroe Que es lo que nos pasó Con dos caras Dos caras Dos caras No importa lo que pasó Terminó volviendo A ser dos caras Una época Volvió Y volvió a ser dos caras Pero esas dos caras Era la bronca Si el villano En cuestión No es el villano Principal Que defina al héroe Como tal Por ejemplo Con dos caras No hay bronca Con el acertico No hay bronca Porque el acertico También es muy Muy gris Pero el Joker Jamás ¿Y tú David? ¿Qué opinas? Pues no sé O sea También depende De cómo desarrollan A los personajes Pues porque Tenemos Por ejemplo Tenemos estos Personajes Que han vuelto De que han dejado De ser sidekicks Y de algún momento Vuelven En contra del mismo héroe Ya sea por Por X o Y Motivo Creo que va a depender Del trato Y la convivencia Que tuvieron Con este mentor O con este Flecha Roja Y Arsenal Es un buen ejemplo Sí es un buen ejemplo También hay ejemplos De personajes Que son más cómicos Que tienen cierto Incluso Por ejemplo En un En algo chistoso Don Cangrejo Y Plankton 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 Cuando eran niños En la historia De Plankton Y Don Cangrejo Plankton ayudaba mucho A Don Cangrejo Para poder hacer Algo que pudieran Hacer con dinero Cuando crearon La fórmula secreta Don Cangrejo Se quedó con la fórmula Y Plankton Se enojó Porque no le dio La capacidad De hacer la fórmula Y desde entonces Plankton Es villanero Don Cangrejo Yo preguntaba Porque Entre los personajes Que figuran En la lista Que yo hice Menciono a Kronk Que es el Minion De la película De Las locuras del emperador Que es el Minion Que se vuelve bueno Al final de cuentas Al final hasta lo vemos Cómo tiene las conciencias Es que Kronk No Yo Kronk no funciona Como sidekick Ni como Minion Kronk funciona como fool Entonces El fool puede hacer Lo que se le pega La gana En la historia No Es que Él es el tonto Pero es el que De verdad sabe todo Tanto creo que En verdad es él Quien derrota al villano Al final de cuentas Casi Sí De hecho Él abre la ventana Y aplasta Y smageciendo Ay wey Kronk es válido Sí No hablamos de los De los acertijos Como se llama De los sidekicks De Disney Pero el problema Es que sidekicks De Disney Son un montón Y como son un montón Son hechos muy A la fábrica Sí De hecho Se pegan a un Arquetipo Y ya Lineales Y ya Luego también En ese tiempo Los dejamos Sí No Luego también Tiene que ver La fórmula La historia En la que se desarrolla Toda la película No solo No solo La fórmula Es que Tú no ves Una peli de Disney Esperando a que te sorprenda Estamos por ahí Ya sabes a lo que vas Ya sabes a lo que vas Y Disney no puede arriesgarse Porque tiene un público infantil Muy grande Y la sorpresa Normalmente Se arriesga Con Mulan Se arriesga Muchísima No la he visto No la quiero ver No la quiero saber Lleva a preguntar ¿Cuál la live action O la caricatura No la live action No la caricatura Es perfecta La caricatura Es funcional Es bonita Tiene una de las mejores Canciones del mundo Que ahora medio Que la quieren cancelar Por todo un pedo feminista Pero hombre ser Para mí es Chula de canción Para despertar en la mañana Y hacer las tareas Así Mucho rifa A pesar de ser Doblado por Eugenio Arbez Pero tenemos En serio aquí Lo dobló El género de Arbez Empacate todo, Kriki Nos vamos No, no Es que Y ahí entra Uno, soy extranjero Hablo cinco idiomas No, no No he visto Mulan En español Le pupula a guagua Aparte que me cagó Porque en algunas traducciones Y ahí voy llamándome a Tila Me molesta mucho Que Los bárbaros Según son los unos Y no son los unos En la historia original No Eran Ah, ya no me acuerdo Pero Eso Entonces yo como Persona de la madre Pero vale madre Todo eso No importa Defiendan Su sidekick ¿Cuál es su sidekick? ¿Y por qué es chingón? Pues David ya perdió ¿No? Desde que la carrilla Con los robins Y los pollitos de colores Ok Es que voy a detener algo No, aguanta Voy a detener algo No me toca No me toca Porque voy a perder Si hago eso Pero Un sidekick Se supone Que tiene que ser funcional Tiene que tener un inicio En medio Y un fin Una historia funcional No puedes ser sidekick forever Si no terminas como Sirenoman Y Sirenoman y Gatell Se parecen Se parecen muchísimo Estuvo bueno No sé quién Pero se parecen Volviendo Si no pareces Sirenoman Y Perchico Persebe Están No puede El Una de las cosas El sidekick Es crecer Y volverse Un héroe Haz de cuenta Que el sidekick Es como cuando tú vas a una empresa Y haces tu servicio social No puede ser el servicio social Forever Tienes que volverte un profesionista Si acabaste tu servicio Atila Entonces Hablando Me faltan 80 horas Acabaste tu servicio David Márquez Me hace falta una firma No Si me hace falta una firma Entonces Ese es el preso Por eso nosotros somos villanos Quedamos con el camino Del héroe roto Entonces yo creo Yo creo que los superhéroes Del Robin Si son válidos Mimo que sean un chingo Porque luego cada uno Se toma su camino No si No y hay algo que Mimo que sea en silla de ruedas Como la chica Pero no hay pego Ah la batichica No pero es que hay algo Que quiero agregar Pues o sea Hay muchas cosas Que realmente hacen Con funcionar Robin Desde el primero Que funcionaba Como una Un Algo para equilibrar Ese Ese carácter negativo De Batman Esa es una Que era Dick Grayson Este Funcionaba También para mostrar Un lado Un poquito más humano Porque estamos hablando De un personaje Batman Que dice Que ahorita están diciendo Todos que Es un mono Que vaya Puede hacerlo todo Camina entre dioses Porque extrae la justicia Y a pesar de todo Lo dirige Esa es una prueba De que el personaje Está muy infrado Que está sobrevalorado Que es algo Que es algo que se ha mencionado Mucho Que tenga un Robin Más que Superman Sí Está sobrevalorado O sea No más que Superman No Dejamos a Superman Fuera de la ecuación Ok Estamos hablando De que Batman Está sobrevalorado Entonces Que tenga un Que tenga un Robin Que muere Que tenga un Robin Que muere Que tenga un Robin Que regresa a la muerte A regresarle Su A tirarle en la cara Sus errores Que tenga a Robin Que sea rebelde Incluso Tim Drake Que es el Robin Olvidado Que en ocasiones Él domina a Batman Domina intelectualmente A Batman Este El Red Robin El Red Robin Sí Habla de un Habla de un Batman Que tiene aún Una parte de humanidad Y está en Robin Pues Entonces Robin Es la parte humana De Batman Que casi no se checa Por ejemplo En un ejemplo rápido En el Batman y Robin De los nudos 52 Hace rato que dijimos De la muerte de Amy and Wayne Hay un cómic Hay un número de ese cómic En el que Batman va a patrullar solo Porque pues Como dije Demian está muerto En el instante Que Va patrullando por la ciudad Él ve los reflejos Y él sigue viendo a Robin Él va por allá Y sigue escuchando La voz de Robin Y de repente Llega a su casa Y encuentra a su casillero Y cuando Hablamos de un personaje Que está tan inflado Como para dominar a Superman Como ya habías dicho tú Él ve la ropa de Robin Y lo primero que hace Es llorar Él llora por su hijo Llora porque se le murió Al Batman Güey Estuve al borde de llanto Al ver ese cómic Te juro Pero tú que vas a resolver eso Al final El Demian que murió Era el original O era el clon No Era el original Güey Por eso te digo Que el seguro Que el seguro de Darkseid El vato se fue Hasta Apocalypse A partir A la madre de Darkseid Para el virar Demian Que también Es otra Que es otra prueba De que Batman Está inflado Ok Ahora tú defiende El tuyo Juan Es muy bueno El tuyo Juan El twist Yo sé Yo sé que Sam Gan Y es demasiado bueno Porque cumple A pesar de que me quisieron Ya vi las intenciones De Atila De hacerme la jugareta De la definición De sidekick Nace del cómic Pero No pero Sam Ganja Es un sidekick Se vale Se vale No no Aparte yo me valgo Del respaldo De que al final De cuentas Todo lo toman De la literatura O sea Hasta el cine Tiene sus variantes Pero nace De la literatura Y Los tres Los sabemos Que cumple Con las características O sea Desde que Aparte Con el héroe O sea Que Gandalf Se lo agarre Perdón de interrumpir Era su pinche jardinero Por algo empezó Exactamente Y porque Ganaba de mechiche O sea Según él Arreglando las plantas Y se lo agarra Oye Por un mechiche Te me vas con Con Frodo Y vámonos O sea A ver el chisme Ay no Me voy de aventura Dijo Conoció a tal grado Como él lo llamaba Su señor U amo Dependiendo de la vocación Este Lo conoció tanto Que cuando se separa Del grupo De la comunidad Es el que intuye Frodo no se fue hasta arriba No voy a ir tras Árago Agarra Y se lo encuentra Embarcándose Ya solo Y le dice No es que señor No me puedes dejar Soy tu compañero Soy tu Sam Y eso lo dice Soy tu Sam Y órale Y ya todos sabemos Lo que pasó En Mordor Con los orcos Que Sam peleó Combatió De todo Para que Frodo Citando a Rico En el episodio De Juego de Roll Señor de los anillos Hay muchos hombres Mucho tiempo Acampando juntos Y no hay ninguna escena De abracito en la noche De que frío en la hoguera Así que El secreto De la montaña De Minas Tirith Es una teoría De muchos Con Sam Especialmente Con Sam y Frodo Hay una escena Donde Sam Si se pone Sobre las rodillas A Frodo ¿Cómo? Si en Las novelas En el tercer libro Este Ya en una de esas Que está Agotado Ya De hecho ya van Con Con Smigwar Este Que en una de esas Que se va por comida Y Le dice Descanse aquí Mi señor Frodo Y dice Que se lo pone Sobre las Las rodillas Para que descantara Mi cuerpo Es cuando Dejan las capas De De elfo Que esas que le servían Para camuflar Ya no llevaban Las capas Si no mal recuerdo Entonces Este es O sea Combate Lo salva de ella La araña Carga la espalda Este Sting Si no me recuerdo Agarra de aullazos A cuatro goblins En una torre Ese Sam era valiente Y a pesar De que él llega Cuando cree Que lo cree muerto Que carga el anillo Dice A mí me toca Cumplir el trabajo O sea Él ya estaba encaminado A no dejar El camino a medias De De protagonista De Al final Por suerte De Sam Estaba vivo Y Con la influencia De Del combate Con los amigos Se logran Deshacer Del anillo Y ya en la parte Este Del desenlace Ya cuando regresan A la comarca Le toca Ir a dejar A A Yaganda Este Para que partan Que se embarcan Y le dice Es que todavía No te toca a ti Sam Todavía tienes que hacer Tus cosas Entonces Para mí Sam Es el Seiki Por excelencia Porque todavía Dice Todavía tienes que llenar Toda esta parte Del libro Antes de que vengas Aquí aparte O sea Había una tercera saga Llamada Las historias De Sam Y nunca hubo Exactamente Entonces Le deja el rol Eso se le dice Tienes que cumplir El rol Del héroe Aquí en 6 Tardo Ok Ok Ahí falla A mí Ahí falla El mío El mío El mío Es un sádico Dependiente Es una historia Con dependencia Intelectual Absurda Porque Arthur Para que no Conocen The Tick The Tick Eran unas tiras Cómicas Cortas Nunca fue una saga De héroes serios Hasta que ahora Hicieron la serie Que es fantástica Hubiera prestado La gorra La gorra La gorra es hermosa Pero si fuera La gorra Del Arthur Que nunca sabes Si es un conejo Si es una polilla Nunca se deciden Lo que es Pero Arthur Es un oficinista Normal Acomplejado Creo que es contador El pobre Originalmente Y eran tiras Cómicas cortas Pero la historia Es que Arthur Es la conciencia Y la inteligencia Del The Tick Que es una masa Musculosa Indestructible Si Entonces Mi teoría De por qué Mi super Mi sidekick Es mejor Porque si sacamos Al Arthur Del The Tick La ciudad se destruye No por los villanos No por los villanos Por The Tick Entonces Es ahí donde yo Tengo una creencia De que Pero contradice Con el paso Del manto Que dice Nuestro querido David Que es muy importante Porque por más Que quiera The Tick Nunca le va a poder Pasar el manto A Polilla Polilla Nunca va a poder Salvar el día De Tick Pero mismo siendo así Entra como un full Porque de ti Porque de ti Que hace lo que quiere Entonces Es difícil Cuando tu héroe Es el full Del story Al mismo tiempo Es el tonto Y vamos a hacer Aquí una mención Rápida De sidekicks Que tienes que leer Si no entiendes Sidekicks Tienes que leer Una lista Que fue hecha Aquí básicamente Por nuestro querido Juan David ¿La lees tú? ¿La leo yo? Léela tú Leo y yo Déjame encontrarla Aquí en los archivos Del búnker Primero Claro que sí Porque nuestro querido Juan David Es muy egocentrista Tenemos Sam Ganji Tenemos Si eres mexicano Tienes que saber Quién es Solín Si no sabes Quién es Solín Tu papá te va a regañar A ver David ¿Sabes quién es Solín? ¿Quién es Solín? Querido David Tienes que saber De hecho No es la canción No es la canción De la maldita vecindad No, no No, de hecho O sea Les voy a ser sinceros Yo no sabía Quién era Solín Hasta hace poco Que había escuchado Su nombre Que no fue Hace poco Dos, tres meses Sino fue hace poco Dos días Haciendo la tarea Para el podcast ¿Quién es Solín? Haciendo la tarea Para el podcast Y entonces Tomás un nombre Que chequeé No, no fui más allá Es el sidekick De Calimán 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 El Pantera No tuvo sidekick ¿No? No, no No Tuvo varios amores Ese es un side Side word Es otra historia Era un sidekick 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 Eso era más Echar kick Era kick side No, no Es para no Ya dejemos de ser Tan asquerosos Luego tenemos Toro o Tonto Que Toro En la versión Española Tonto En la versión Gringa Es el asistente Del Llanero Solitario Y que sigue El mismo Módulo O modo operandi Del Cato ¿Sabes por qué sigue El mismo modo operando De Cato? Cato, sí, sí Porque Tonto Es el mismo modo operando De Cato Que es el güey Que resuelve Todo el pedo Al final De héroes inútiles Que no sabe hacer Ni madre Porque el creador Es el mismo Ay, el avispón Cat Es tanto Es que el avispón Verde Y Eliana Solitario Comparten el mismo Apellido O sea Es el tataranieto Del Ay, el avispón Por eso son igual De inútiles Porque si has leído Los cómics Has visto las pelias Has visto la serie Con Bruce Lee Que fue fantástico Llegan Intentan resolver el pedo No resuelven nada Y tiene que ser Tanto tonto O Cato En el caso Del avispón verde A resolverlo todo Esos son sidegeeks Que deberían Usted estudiar Como oyente Luego tenemos Eso si me pierdo Me va a ayudar Nuestro querido Juan David Bucky Barnes Que es El mejor antierre Del mundo El soldado de invierno Lo prefiero mucho más Ah si El güey Resolver eso Tiene la manita pajera Para mi desde ahí Me ganó Pobre del güey Que salió Con esa pinche prótesis En programa en vivo Y picó el botón Tu conoces El soldado de invierno De la vida real La canción No es un güey Es un güey que lo entrevista En un programa Tiene un brazo biónico Bla 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 Que él mismo lo hizo Bla 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 Lo programó Entonces también tenemos Botones para la vida Y pica un botón Y la mano Empieza a jalar Para abajo Cierra el puño En TV nacional En vivo Si no sé En qué países Voy a intentarlo Apagarlo Así con la cara roja El soldado de invierno De la vida real Es con el brazo pajero Es lo mejor del mundo Pero volviendo a la lista Rodin y Luca Me va a explicar Mi querido Juan David Ah Estos son personajes De Bayonetta Este Rodin Es el que le proporciona El armamento A Bayonetta Y Luca Es como un enamoramiento Robin es el Rodin es el negro Sí Es el amado Tiene un bar Tiene un bar Fantástico Entonces es Hermoso Es esto Y Luca es el que siempre Anda detrás Ah Aguanta Entonces el que te vende El armamento Puede ser tu sidekick Tu sidekick En Resident Evil 4 Es el vendedor De rogas Misterioso Yo lo sentí Como sidekick Por la relación Que tienen No así Tiene una relación Muy diferente Es más chida El Resident Evil 4 Es más como de acoso Tú vas tranquilamente Matando zombies Y de repente Te aparece este güey Que no le ves la cara Y es como Convenientemente aparece Adewall Es del Assassin's Creed De Black Flag Tu amigo El negro El Que los liberas De los esclavos Entonces Es el que Es el que sabe Así machín De navegación De botes De barco Entonces Es técnicamente Instruye a Edwards Que es el Protagonista A hacer bien El manejo De sus Tripulantes Y de la navegación Ok Ahora Tres sidekick Que del primero Al último Se vuelven más Molestos Interruptores De videojuegos De Nintendo Son Luigi Que no es tan Enfadoso Luego viene Falco Que es un Enfado De interrupción En las misiones Ah Pero en el smash Y finalizamos Y finalizamos Con Navi La Estada En los Fuegos Animada También conocida Como Listen 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 Luego tenemos Uno que no sabemos Si es mentor O ayudante Pero que es un Personaje más chido De las animaciones Modernas Actual Que es Jake el perro Ah Jake el perro Si Jake es En el episodio Del calabozo Y dragones Que entran En el dungeon Se le ve Como es un sidekick Y es fantástico Es un fantástico Episodio Ay caray Ya casi estoy Volviéndome aquí Con uno con la luz Me estoy yendo Luego tenemos Marco Díaz Ah De La Estar contra las fuerzas Del mal ¿No? David si lo conoce Marco Díaz Si Si No No me acabé Estar contra las fuerzas Del mal Me quedé hecho Para empezar La tercera Cuarta temporada Porque son cuatro Y ya la dejé de seguir Porque Como que se me va Para abajo La historia Ok Es que cambió Muy dramático Y ahora Hablando de los Un sidekick Que cree que es el héroe Pero sirve Puritísima Tenemos a Tu Shadow Mask Que fue el novio De todas nuestras Hermanas mayores Especialmente de la mía De la adolescencia Tu Shadow Mask También fue de mi hermana También O sea Tú no cuentas ¿Tú tuviste hermano mayor David? ¿Tienes hermano mayor? De hecho si yo fuera Un poquito más grande Hubiera sido mi novio Porque yo soy el hermano mayor Tú eres la hermana mayor Yo soy el hermano mayor Tu Shadow Mask Pero tu Shadow Mask Era un alivio cómico Fantástico Tu Shadow Mask Era Luego al final Cuando ya explican Toda la genealogía De las vidas pasadas Reencarnación Dices Ah Que el güey Que el güey era la tierra Así te lo pongo Haciendo el duro Haciendo el sidekick Luego tenemos Disney Tenemos Genio Phil ¿Phil quién es? El de Hércules El entrenador Ah Filotetes Ajá Tumoni No, no Cállate 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 Me dolería Porque yo decía El amor Está muy triste Pobrecita Esa es una La ardilla que se enamora Con él en la pelea Ajá Sí La pelea de magos Para mí es la mejor pelea Más en Disney Porque es una burla De cuando somos niños Dicen Ah, yo te gané No, yo tengo chaleco A prueba de balas Mi pistola era láser Mi chaleco tenía espejo Ah, ok Yo soy un fantasma Que entra en el espejo Y así se van los dos brujos Hasta que Hasta que le da un virus Hasta que sale uno Con más ingenio Hasta que lo mata A base de coronavirus Así al Solo ocupa Mucho sol Y mascarilla Mucho sol Era mascarilla Y papel higiénico No, ya no es mentira Hermione y Ron Son los sidekicks Que al inicio Creíamos que era La compañera amorosa Pero luego descubrimos Que no Todos cuando leímos Harry Potter al inicio Pensamos que Harry Potter Y Hermione Y Hermione Y nadie lo vio Un ayudante Ahorita que dijiste Harry Potter Un ayudante Que se me viene a la mente De Vamos a llorar Ah, ok De anime Son básicamente Todos los personajes De Shingeki no Kyojin Para mí Está el protagonista Que es Eren Que el vato Básicamente Solo le dan poderes Y todos los demás Van haciendo cosas Alrededor de Eren Van protegiendo a Eren Van haciendo que Eren avance Y todos los demás Y todos los demás Son para mí Los que ponen la historia Ah, sí Y no Es que con la fórmula De anime De shonen De los asiáticos Son diferentes Aparte que los asiáticos Inventaron algo Que lo hablamos Que fuimos cerrados Un poco Pero sí que no Porque confundí Perdónenme Sentai Con Tokusatsu Pero ellos inventaron La fórmula de Sentai O sea Ellos inventaron Avengers Antes de Avengers Ah, no, sí No, pero Bueno Yo estaba O sea Yo hablo De En la asociación De eventos Es el problema Entonces ¿Cuántos ¿Cuántos asistentes Tendría Goku? Piccolo Piccolo es un niñero Es el problema Cuando hablamos ya En cuestión oriental El sidekick Es muy difícil De identificar A menos que sean De hecho Yo me la pensé Para poner a Tuxedo más Me la pensé mucho Porque como están El resto de las Salos Pero dije No, pero la neta Llama más la atención Sobre todo Al público femenino De aquel entonces El Tuxedo Lo que atraía Por eso me arriesgué A ponerlo Y luego tenemos Milhouse Milhouse Sí, no Milhouse Cumple totalmente Es un largo Hay más Lameotes Que está aquí Pero ahí está No, Milhouse Es perfecto Porque hasta En ese episodio Se vuelve villano Por ejemplo El episodio Que se queda Con el alma De Bart No, hay un episodio En el que Él se pone triste Creo que por el divorcio De sus padres Y toma más protagonismo Y a Bart De dárselo O sea Él pasa de ser Seki A ser el protagonista Pues sí Luego tenemos Ya lo negamos Ya lo discutimos Que no es Que es Miyagi Y todos los compañeros De Doctor Who Especialmente Canine Pues sí Por último Tenemos Harley Que Harley Hoy en día La gente parece No recordarse Pero Harley Empezó como una sidekick Una sidekick Muy triste Luego tenemos Minimi Que es el mejor sidekick Porque representa El Minimi El Minimi Es el sidekick Por excelencia Esa es la aportación De un sobrino mío Porque le pregunté Oye De Minions Porque casi no recordaba De sidekicks De villanos Minions Y me dijo ¿Por qué no pones Minimi? Dije Sí es cierto El Minimi Cumple el sidekick Porque es el Minion Que se revela Luego se sacrifica Por el villano Es técnicamente El villano Ah Xiang Lang De Mulan De la nueva Mulan Ah No he visto Deja de ser publicidad No la vamos a ir a ver So sorry No la vean Si no quieren O sea Yo voy a hacer el esfuerzo Yo La verdad No me gustó mucho La película Ya lo hablé Con personas Que la vieron Y te van a decir Rescato muy pocas cosas O sea Yo creo que Lo que más rescato Es ese personaje Que no supieron Aprovechar Aguanta Nos olvidamos De un sidekick Muy famoso Whiskey Que ya gritó Ahí en el fondo Ahí tenemos Whiskey Tú eres Su sidekick En este momento De hecho Sabes Hay como dato curioso Sabes que Deadpool También tiene ayudante Deadpool Tiene varios ayudantes Tiene la cabeza Que flota No No Deadpool Corpse Pero un ayudante Deadpool Que no es Deadpool Evan No El taxista O sea Sale en la película De hecho Tiene una escena Que de hecho Se hizo meme Que podría relacionarse Con el programa A ver Dime El vato se llama Bob Y es agente de Hydra Hace cuenta Que la escena Está bien chingona Porque es la Es la del meme Está Deadpool Partiendo madres Con las espadas Porque olvidó Las pistolas En el carro Está partiendo madres El coloso Se está agarrando Madrazos Por allá Tignatch Megasonic No me acuerdo Qué más Head Tirando blaster Y de repente Va a tirar Un espadazo Y escucha un gemido De uno de ellos Y se tiene la espada Bob Y se quita la máscara Wait Ese mismo Ese mismo personaje Que sale en la película Es un personaje No tan recurrente En los cómics Pero sí es sidekick No, pero sí Hay varias cosas Que literal Es un agente de Hydra Sí, güey El vato va a ir por los cómics Vestido como agente de Hydra Pero ¿Por qué va vestido Como agente de Hydra? Porque es agente de Hydra, güey ¿Literal no es un falso Agente de Hydra? No, en serio Alba se cuenta Que al vato Deadpool Le toca desmantelar ¿Cómo que desmantela? Desmantela Una operación de Hydra, güey Y perdona la vida De uno de ellos Que es Bob Y Bob le dice Que le lleva la vida Y desde entonces Lo va siguiendo Es un cómic viejito Por ejemplo Como desde los mil días No, ni si tanto Porque sigue saliendo Ah, no Sí, el cómic ese es viejo Pero Bob Hay varias cosas nuevas Que estoy viendo Sí, lo rescataron Siguen la misma receta Muchas veces El asistente del villano Son el alivio cómico Las hienas Yago Y mis favoritos Que los puso aquí al final Que son Pena Pena y pánico Pena y pánico Sí De Ares Ajá Tú estás usando Su mercancía ¿Quieres? Que en la mitología Griega original Son Phobos y Deimos Sí ¿Qué sabes de quién son Phobos y Deimos hijos? De De Ares Ah, de Ares De Ares Sí Yo te voy a decir de Ares Pero no Pena y pánico Era lo que venía Después de la guerra Pena y pánico Suena 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 a nombre De alguna canción de metal ¿Quién sentido? Sí, es Pena y pánico Viene después de la guerra Entonces aquí despidiéndonos Antes que la luz del podcast Caso estés viendo Este hermoso podcast En YouTube Viviendo como Me está tragando la luz Porque aquí no tenemos Buena iluminación Y lo estamos grabando En la tarde En vez de la noche Como se debería Antes que me trague la luz Y me vaya el más allá Despidámonos Juan, ¿Tienes algo Que quieras publicitar? No importa un grupo Una clase Algo Es tu momento Publicita No, de momento No tengo para publicitar Si acaso lo mismo De siempre Si quieren seguir Platicando de estos temas Ya saben Me encuentran en Facebook Como Loki Instagram Loki.Silverton Y para Nos ponemos a charlar Y si estás Trabajando tesis Y quieres desarrollar temas Respecto De ficción Aquí tienes Alguien que sabe Tienes alguien Que es alguien Que tuvo los Huevos bien puestos De decir Yo soy ñoño Y mi tesis Va a ser el señor De los anillos Luego Yo soy ñoño Y mi tesis Va a ser del santo Ahí está Y a ver Con qué nos sorprende El doctorado Mi tesis Va a ser sobre Doctor Who Estaría buena Una tesis De doctorado De Doctor Who Meta 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 David Tú promocionas Siempre tu Instagram Ya saben Mi poderosísimo Instagram En el que De vez en cuando Hace un poco Subí una foto A la gorda Quiero que le vayan A dar amor La gorda Es mi gata Mi gatita Es Just one day Puntos entre cada Entre cada palabra No usen One No usen el número Es la palabra escrita Porque en serio Ya está saliendo Mucha gente Que me da miedo Y si yo les doy miedo Créanme Él me da Esas personas Me dan mucho Mucho más miedo Entonces Just one day Es que perdóname El just one day Con número Es el chiste final Siempre que hacemos aquí Tiene cara de violador De Costco Tiene cara De señor De la van Tiene cara De venga Chico Tengo dulces Tiene cara Del vendedor De armas De Resident Evil Pero sin capucha Ándale Es la cara Que está debajo De la capucha Para que Él 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 es quien hizo La voz Nomás si dudamos Lo vamos a preguntar Muy probable Y yo Vengo a promocionar Claro Primero que nada Nerdalia Por favor Sigan a Nerdalia En todas las redes Si no estás Suscrito en YouTube Suscríbete Si no estás suscrito En Spotify Suscríbete Si no estás Dada en el Facebook En el Instagram En todos Y ahora Aprovecha Porque vamos a abrir Un canal de Twitch Que quiere decir Que nuestro entretenimiento Va a ser tu entretenimiento Porque aquí no somos egoístas Los días que vamos a estar Hueboneando Y jugando Nosotros Cualquiera de Nerdalia Sea yo David O alguien más Que quiera juntarse Se va a poder streamear ahí Y vas a poder ver Queremos empezar Este domingo Ponte en el streaming Está como Nerdalia Cast De Twitch Vamos a hacer Intentar A ver si se puede Hacer un Among Us Microfonado Mostrando que los nerds También tienen odio En la sangre Oh por supuesto Y traición Deja tú La manipulación Está todo Dada Está todo Unos chantajistas Lo dices Con un gozo David Y claro que sí El Juan David Tiene como obligación Usar el Traje naranja Porque cuando se muere Él es cuando Se muere Kenny Mataron a Kenny Y en estos días Vamos a estar subiendo Ya subimos Caso del tiempo Espacio de grabación Nerdalia A subir internet Un episodio pregrabado De Among Us Con algunos amigos Y gente online Que no sabía Que estábamos jugando Con micrófono Que es trampa Pero no es trampa Porque respetamos Las reglas sagradas De la Among Us Me callaban Cada rato Sí Los fantasmas Los fantasmas No hablan No hablan Y promocionando Lo último Tirando esquina Búscanos Somos un grupo De stand up 10 de octubre Y 23 de octubre En Bodega Madero Va a haber Comedia stand up Finísima Con tu querido Atila Y muchos más Comediantes Son mucho mejores que yo Y aquí Que ya soy uno Con la luz Me despido Ya que estoy haciendo Mi segunda transformación De Doctor Who Y no sé cómo va a salir En el siguiente episodio Uff Imagínate Y vuelvo Pero el malo El rockero Mira A mí me pasó Y se fue el cabello El actor de Doctor Who No El actor de Doctor Who Este que salió En En Good Omens ¿Cómo se llama? El que hizo el diablo De Good Omens David Tennant David Tennant No vaya yo Volverme un David Tennant De la vida Pero no No puedo No mames Me ganaste No Esto es Nerdalia Donde se reúnen Los nerds Hasta la próxima Gracias por venir A Nerdalia Hasta la próxima Reunión Donde se reúnen Donde se reúnen Donde se reúnen